Uy, se están escuchando truenos en todos lados. Ah, no. No, no. Se están escuchando truenos en todos lados. No puede ser. No, acabo de ver un trueno. Acaba de ver un trueno. No, no, acabo de ver. No, mejor me voy a casar rápido. Antes de que siga lloviendo. Acaba de ver un trueno. No, 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 no. Acaba de ver un trueno, no, no. No, ¿cuándo se va a quitar esto? No, no, no. No, acabo de ver truenos. No, en serio se los acaba de ver. Sí. Y también... No, ya lo vieron. Acabaron de ver un trueno. No, hasta me trabo, no puedo hablar así. No, no, ya casi... Apago la luz. Ya casi rompo las luces. No puede ser. No, hay un día muy... El día está muy mal, la verdad. La verdad, el día está muy mal. Y... Creo que voy a tener que poner un pequeño reto de likes. Y para este video tenemos que llegar a... A cinco likes si no quieren que... Si no quieren que un trueno les pase encima y se mueran. Y se electrocuten. Porque... No quiero que me pase nada de esto. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Espero que no me pase un trueno. Ya me voy. No quiero que me pase nada de esto. Un trueno, no, no, no. No quiero que me pase nada. Ya me voy. No, no, no. Corre, 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 corre. Creo que mejor me voy a... No, pásate. Creo que... No, pásate. No. No, me voy a ir abajo a ver si no se escuchan los truenos. No puede ser. Cérrate. Ahí está. Ya se cierra. No, 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 no. Pero... Es en serio. Yo no quería romper esto, pero ya, bueno, luego lo arreglo. Luego lo voy a arreglar. A ver si se acaban los truenos. Que no puede ser. Ay. Ay, no. Creo que ya. Este ya. Pero nada más espero que se acaben los truenos porque está hirviendo demasiado. No puede ser. Ay. Acabé que era toda la resta. Uy, ya se está haciendo de día. Qué bueno. Creo que sí se está haciendo de día o no. Se va a seguir hirviendo. No lo sé. Creo que, creo, creo que va a seguir lloviendo, la verdad. No. Nada más espero que no me caiga un trueno en la cabeza. Acabo de ver un trueno por ahí. Espero que no me pase nada a mí. Voy a pasar un rato en la... Aunque sea en la lluvia. Pero... No, mejor me voy a ir corriendo. No. No, corre. Saben que mejor me voy a ir rápido antes de que siga lloviendo. Porque si no... Ay, aunque sea me hubiera traído mis cosas. No sé. Estoy lloviendo demasiado. No, 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 no. A ver, a ver. No, no, no. Ahí está. Ay, que me traeba demasiado. No. Creo que me acabo de... No, no puede ser. Me pegó un trueno. No, no, no. Me tengo que ir por otro lado. Corre. Corre, que te está pegando los truenos. Corre. Solo esperemos que se acaben los... Espero que se acabe todo esto. Porque desde ayer está así. No puede ser. A ver. No, no aguanto en el agua. En el agua no... En el agua no aguanto. No puede ser. En el agua no aguanto. No, no. No, me acaba de pegar el trueno otra vez. No, 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 no. Se ven que mejor me voy de aquí. Me acaban de pegar los truenos. No, no. No, ya casi me pega ese. No, no. Voy a ir corriendo. Corre, 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 corre. No puede ser. En serio estoy viviendo. No. Uy, ya casi. Porque acaba de ver el trueno, de verdad. No. Acaba de ver otro. No. Me tengo que ir de aquí, en serio, ya. Ya no soporto este mundo. Ya me tengo que ir. Corre. No. No, que no. No. Me acaba de pegar otro. No, pues. No. Corre, que te está... Corre, que te está pegando los truenos. Corre. Corre, en serio. Corre. No puede ser. Se me están golpeando los truenos. Ay, estoy demasiado lento. Ahora sí corre. No, no. Dejé la comida en mi casa. Porque tengo que llevarme comida por si me da hambre. Pero, no. No. No, en serio. En serio. Tengo que llevarme la comida. Por si me da hambre. Y por si... Tengo que llevarme a mi cama. Por si acaso. Los voy a guardar en el inventario. No, pero en serio. Tengo que volver a mi casa por todas las cosas que voy a necesitar. Tengo que ir corriendo. No puede ser. Así que ni dormir voy a poder con todo ese ruido. No voy a poder... No. No voy a poder dormir con todo ese ruido. En serio. No voy a poder dormir. Estoy... Ah. Estoy medio lagueada por la lluvia. Pero... En serio. No. En serio. Está calmando. No. Acaba de... No. Entra a tu casa. Corre, 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 corre. Corre, corre. No. Tengo que acabar con esto, chicos. Tengo que acabar con todo esto. Me llevo la comida. Toda la comida que traigo me la voy a llevar. Me voy a llevar la... Las espadas, la armadura, los picos. Eh... Todo eso me tengo que llevar. A ver, el pico de diamante. No lo puedo dejar. Obvio. Esto. El casco. Todas estas armaduras. Y creo que con eso ya será suficiente. No. No sé todavía. Pero voy a guardar todo esto en el inventario. A ver si caben. Porque ya no creo que quepan. Pero aún así los tengo que guardar. Esta es toda mi comida. Esta es toda mi comida. Pero, uh. Ya se calmó. Ay, ya se calmó la lluvia. Ay, Dios mío. Pero aún así me tengo que mudar a otro lado. Por si empieza a llover otra vez. Me tengo que ir a otro lado. Uy. Puedo vivir en paz. Bueno, puedo vivir en... Por fin puedo vivir en paz. No, chicos. Se ha vuelto a llover. Me fui por un momento. Y volvió a llover. No, 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 no. Puede ser. En serio, no. No, 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 no. Otra vez empieza la lluvia. Se está enojando más el cielo. No puede ser. Sigue lloviendo. No lo puedo creer. No. En serio, no. Ay, estoy medio lagueado. Ah. No. Tengo que deslaguearme antes de que me... Pegue los truenos. Ay, acaba de haber uno. No, 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 no. Correle. Aquí hay un trueno. Corre antes de que te pegue. No. Lo siento, casa. Pero te voy a tener que dejar. Me voy a ir a otro lado. Lo siento. Perdóname. No puede ser. Me tengo que ir. Uy. Pero antes de irme bien. Voy a ponerme el arma. Ahora, a ver. Tengo esta. Tengo... Esto. Una vez me voy a poner el casco. La pudiera el pantalón. Y la... Creo que me faltan más cosas. En serio. Ah. Ya tengo botas. Tengo botas. Botas. Y estoy bien equipado. Pero aún así me tengo que ir corriendo rápido antes de que empiece a llover. Porque si no... Me... Me voy a morir. Yo no quiero eso. Nadie quiere eso. ¿Verdad? Nadie se quiere morir. En serio. Pero aún así no. No. Acaba de haber otro. No. Acaba de haber otro. No puede ser. No, no, no. Espérate. No. No. En serio. Me estoy lagueando. No. No deslagueate. Por favor. Deslagueate. No. 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 Ahí está. Ahí estoy. En serio. Me voy. Rápido. ¡Ah! No, no, no. Me pegaron dos. Que no me puedo alejar de la casa o qué. No, no. Pues me han pegado dos truenos. Que voy caminando. Me han pegado dos. No. En serio. Me tengo que ir. No. Corre. 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 No. Acaba de haber otro que estaba más largo. No. En serio. Me tengo que ir. Me voy. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Tengo que irme lejos. Muy lejos. No voy a volver. Porque si regreso. A lo mejor regresan los truenos también. Que creo que se están enojando conmigo los truenos. En serio. No. Voy a alejarme. Ahí está. Y. Podré vivir en otro lado. No. Creo que ya podré caminar así delante. Para que. No se enojen. Sí. Aquí. Aquí estaré a salvo. Estaré a salvo por aquí. Ah. No, 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 no. Estaré a salvo por aquí. Uff. No puede ser. En serio. No. Ay. Acaba de ver uno más largo también. En serio. Voy a estar a salvo por aquí. Ay. Bueno. Adiós. Hasta la próxima.